¡Suscríbete! ¿Es que a poco no a todos los niños alguna vez nos gustaría entrar a una casa embrujada? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que viendo todos, cada uno de los capítulos de Amigris y Rebucos? En esa historia, un grupo de amigos se mete en una casa embrujada y descubren muchos misterios de mágicas en duras, por lo que no podían cantar los superjujos especiales. Es una novela de misterio, de las primeras novelas de misterio para Televisa, que estamos haciendo y siento que se van a divertir mucho y se van a espantar mucho también, niños. ¡Y va a haber mucho misterio! ¡Y está muy interesante! En esta novela actuarán muy buenos actores, como Salvador Sánchez, Elena González, Sebastián Rulli, Agatha de la Torre, entre otros. Y en el elenco infantil hacerán nada más ni nada menos que el Código Oro, Miguel Martín y María Echacón, como las protagonistas. Jesús Zavala, Diego González, Nora Cano, Antonio Hernández, Michelle Álvarez y Alison Rosales. Oye, ¿me puedes platicar un poquito de tu personaje? Me llamo Matías Sánchez y soy esposo de Elvira Sánchez y tengo dos hijos que se llaman Ricardo y Nayeli. Y soy un flojonazo. El personaje es el papá de Sofía, de Chófis en la novela. Es el papá, un tanto, vamos a decir, alegribujo. ¿Qué me puedes contar de tu personaje? Pues que es muy buena onda, es muy amiguero, es muy amigable con todos sus compañeros, se lleva muy bien con todos, excepto con Ricardo, porque le cae mal, porque siempre trata de estar con Sofía y a los dos les gusta, entonces él no quiere que se acerque mucho a Sofía. Sofía es una niña muy romántica, muy enamoradiza, es una niña que siempre trata de llorar a los demás. Mi personaje es una persona que le gustan mucho los deportes, se llama Ricardo, y se la trae contra el alcachofa, que es así como el novio de Sofía, así se llama muy bien. Y a mí obviamente me da envidia y yo quisiera ser como él, que siempre está con Sofía, entonces yo me la llevo contra él. Esteban le hago la vida de cuadritos a todos mis compañeros, a todos mis amigos de la pandilla, y mi media hermana es Sofía. Es Sofía, mi personaje es muy alegre, convive mucho con la pandilla, tiene muchas ideas, y su mejor amiga es Sofía. Pero pues mi personaje es entre alegría y rebujo, porque siempre está triste, su mamá siempre le está diciendo que no sirve para nada, entonces por eso ella siente que su verdadera familia es la pandilla. Soy papá de un niño que se llama Pablo, que también es muy comelón, no sé por qué. Se puede decir que es mi oficio comer, pues ahorita se me antojaron unos saquitos, pero hay que aguantarnos un poquito, porque a veces comer es de vicio y hace malo. Hola niños, este lunes a las cuatro de la tarde, por el canal de las estrellas, no se pierdan alegríjes y rebujos, pero les advierto una cosa, no los voy a dejar entrar a la mansión emprujada. Pues bueno, ya verán ustedes, alegríjes y rebujos, es una telenovela llena de emociones, que ustedes no se pueden perder, a partir de este lunes a las cuatro de la tarde, en el canal TOS. Soy Inspector Ciro, nos vemos, hasta la próxima.